Hola mis días, soy Inicia Y otros seis del infierno, somos Vi y Lo Y vamos a seguir jugando a nuevos niveles de Super Mario Mecha Vale Así que Super Mario Ko Super Mario Ko Vale, putz esta, putz esta Vale, que hacemos, niveles oficiales? Niveles mundiales? Vamos a darle a niveles mundiales? Hay niveles oficiales nuevos? Es lo que voy a mirar Es lo que estábamos haciendo Niveles publicados? No, esto fuera Esto es lo que tienes hecho tu Niveles oficiales Vale, Captain Toad Treasure Tracker Y bienvenidos a Saturn Valley Y la base de Master Belch Y Nintendo Matchacade Y la colina de Mario Madre de Dios Podemos hacer la colina de Mario Vale, pero vamos a hacer Vamos a hacer todos los... Oh Yoshi es fabuloso Pues este ya lo pasamos Ya lo hemos hecho Pues vamos por ordenlo Vale, ya hacemos todos Vamos a ir haciendo uno a uno Vale, Captain Toad Treasure Tracker Jugar Vaya pelo yo voy, perdonadme Perdonadlo porque no se ha peinado hoy No lo hago nunca Vale Oh Nos persiguen, nos persiguen Mira, por una vez si te dan el traje voy a decir que este traje me gusta Porque es cuqui Este traje mola mucho Y nos lo van a dar, que lo sepas Venga, vamos Es que de estos trajes que ha habido hasta ahora Solamente me ha gustado el de la rana y este Lo es muy especial para los trajes Pues son feos, son horribles Son guays Son todos guays Son monstruosidades de glamour, vale Cuidado, cuidado que te va a dar la tortuga No, 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 no Está todo controlated, todo controlated A ver Ahora se ve Si le doy al punch saldrán, ¿no? Vale Se inmortal Vale Vamos a ser inmortal por aquí Con el inmortal podes matar a los fantasmas o no No lo se Uy, cuantas puertas, por donde vamos A la derecha Derecha Vale, no, era el otro lado Era la otra Ahora te vuelvo aquí en vez de la de en medio Que es por la que ha salido para la otra Por la izquierda Vale, vamos por la izquierda Creo que es para el otro lado, eh Es para el otro lado Creo, llámame loca Vale, y si le doy al punch Vamos, 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 vamos Cuidado, cuidado Aquí no puedo pasar, ¿no? No, ah bueno Pensaba que morría directamente Vale Esta me hace trampa Esa me iba ahí a enganchar y no he podido Porque es más larga Ahora sí Ahora sí Son igual de largas Es un espejismo Eso, eso, moneda Vale, 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 vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Porque hay una estrellita ahora Normalmente no es Porque nos lo hemos conseguido, no sé Nos dan una estrella, un stamp Normalmente Nivel superadolo Nivel oficial Captain Toad, en tu tiempo record mundial Ah, es de tiempo Ah, por dos segundos Pero nos dan el... Lo hemos cogido igual Este te gusta, ¿no? Sí Vale, este le gusta Este es el de la rana, ya está Vale, le ha gustado No sé, el Triforce tenía lo suyo Pero aún así había momentos que era como... Mira que guay Captain Toad lo jugaremos seguramente Vale Sí, yo creo que sí Sí Bienvenidos a Saturn Valley Saturn Valley es el hogar de Mr. Sutton Donde viven en paz Oh, oh, bien Es de Modern Vamos Es de Modern No los conozco Es de Earthbone ¿Quiénes son? Es un juego de hace muchísimo tiempo Que a lo mejor sí, eh, pero no De la Super Nintendo creo que era Puede ser Es posible Es de RPG Oh 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 Es muy guay Creo que estaban haciendo el remake ahora ¿Ah, sí? Sí Lo y noticias frescas El remake, el remaster en todo caso Noticias frescas by Lo Oh, que soy, que es eso, que soy Eres un champiñón Soy un champiñón rosa con nariz Así ¿Champiñón? Se chafa como los Triforce Eres una señora topa Soy señora topa, señora topa Vale, vale, por aquí llego Y de momento tengo una vidilla Porque... Cuidado, eh Ya sabes que yo el peligro... ¿Dónde está? Ahí, pues ahí voy Exacto Vale, creo que si entras Ahí cogerás otro traje Exacto Vamos a coger otro traje Si no me matan por el camino El de Ted, creo Hostia, me persigue, eh No, sigue siendo la misma mierda Que alegría Vale, soy la misma mierda según Lo Soy un mojón y me quedo sin gamepad Porque le doy golpe Es que a mi me gustaba el prota o el nerd A tomar por culo Había un orgullo con gafas Hostia Es que era el más listo Era el más listo Y le gustaba a Lo Porque... Uy, uy, uy Toma, ella Es súper fácil Pero éramos feos What up, what up Nos dan la estrellita otra vez, Lo Pero... Siempre ha salido la estrellita Yo me recuerdo El banderito este Vosotros no lo recordáis Quiere que lo formé Porque ahora hay tiempo Record mundial, 16 segundos 16 segundos Esto es nuevo, no, no conocíamos Es muy feo Lo siento Es que han ido a coger el personaje más feo de todo el juego de Modern Pobres Bienvenidos a Saturn Valley y conseguido el nivel guay Es la chica, la chica era guay O... La chica O el perrito ¿Pero esto? ¿El perrito te gusta luego? El perrito... No No hacía gran cosa en el juego, la verdad La base de Master Belch Estaba un rato y luego... ¿Sabes? Vale Vamos a... Lo guay era coger Ah, hay más Ah, claro Será que hay alguno de los personajes Me muevo Vale, vale, vale O sea que a lo mejor consigues alguno de los que te gustan Vale Vamos allá Hace mucho que el juego Creo que el perrito se llamaba Alex betit edit 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 en qué es eso Somos un mojón un mojón somos un grimer un mutante Pokémon Grimmas sino no si estaba concentrado en las bombas periodismo qué coño y puedo matar a las bombas sí pero ellas me matan a mí no pasa nada ¿res mejorado? no puede ir por ahí Es muy lioso Y eso mata Haremos este nivel oficial Y luego haremos Haremos un nivel mundial Es que somos muy feos ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Lo que me refería es que si puedo hacer Pero me van a quitar Para que haces nada ¿Para que hago nada? Lo se revela contra mi Lo se revela contra mi ¡Cuidado con esto! Vale, por aquí Vale, entramos en la puerta A ver que coño hay detrás de la puerta Lo he visto Pero digo, es demasiado Otra vez somos el Grimer feo ¿Cuál te hace ilusión? ¿Cuál le hace ilusión a lo... Me he librado de una buena Ah, vale, solo sacan monedas No sacan... Sí, no, no puedo, no puedo Tengo que seguir para adelante Mira un tubo Follow the lead Un tubo donde vive el hombre cebollo este Es muy feo Ah, vale, ya está, es ahí Bien El récord mundial era mucho menor El récord mundial está en menos 17 Suprima Nivel superado Vale, récord mundial en 19 segundos Vale, está bien Pero hemos conseguido un mojón verde ¿No te alegra? Un mojón verde Estoy súper hiper contento Es un Grimer shiny Pobrecito Pobre, te acabas de meter con todos los shinings Vale No, solo con Grimer Explorar niveles Vamos a hacer niveles mundiales ¿Ya puedes acceder a tus marcadores? Busca niveles en línea con supermark... Muy bien Ok Ni idea de qué es Pero muy bien Vale Eh, que femlo Uy, este parece guay ¿Qué le pasa al icono de David? Estrella, David de la estrella Se las gafas se le han ido a cuenca Es que son de accesorios Como si fueran gafas de sol, ¿sabes? Pero aquí Vale, Archive Galore Vamos a probar este mismo Archive Galore Hacemos este y lo dejamos aquí Para que el vídeo salga cortito Ok Vale, luego en el siguiente vídeo Seguiremos haciendo niveles oficiales de Super Mario Oh ¿Qué es esto? Ah, esto es para adelante todo el rato Esto es para adelante Tiene los colores como raros de Mario Es como con sombras Es guay Es, es bien Es como básico Es RGB Oh Hostia Vale, soy grande Soy grande ¡Listario! Había un topillo ahí Tirándote cosas Sí, me tira Cosas el muy zorrápido Vale, creo que este va a ser ¿Qué es zorrápido? Es una zorrápida Pues un zorrápido Hostia El falla El falla Que es como de color extraño, ¿no? Es como Lo sabía ¿Cuándo puedo ir? Pues ahora ¿Pero sabías para qué lo haces? ¿Por qué soy tan loser? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Eso es fuego, ¿verdad? Sí, mira, mira, mira Lo se está metiendo conmigo Follow, follow Follow, follow ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Esta vez ha sido la bomba que ha dicho Ahí está la muerte Pues ahí voy No ha sido tú Ha sido la bomba ¡Qué crueles! Cabrones, hijos de puta ¡Morrir todos! Voy a por la vida Tomar por culo Tomar por culo el topito Ah, no Big Mario Hazte Big Mario Vale, creo que voy a esperar Esperarme Ah, no, el fuego está luego Tranqui El fuego está luego ¿El falla? El falla Falla Es Das Press El falla ¿Es Das Press? Ay, esto es falla Eso es falla Ahora se pondrá falla Vale, falla rojo, blanco y negro Es falla Darks ¿Falla Darks? Es Darks ¿Es Darks? Es Darks Cuidado con el topillo Y ahora las balas Vale Vale Muy bien, Vi Suprima Cuidado que te disparan de arriba Y ahora Ahí es el fuego y la bomba El falla y la bomba Que hace Y la tira ahí en plan A mala leche Corre Evita Evita Olé Arriba Vale, vale, vale Está controlante Pero porque se dispara de los dos lados Vale, tengo falla ¡Falla! Tengo falla ¡Falla grande! De ahí te van a hablar ahora Vale, 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 vale ¿Qué es eso? ¿Eso me toca, me hace algo? No No sé Pero antes era negro Y como que se ha activado ¿Te has dado cuenta? ¿Ah, sí? Sí, antes era negro Vale, vale, vale Vale, vale Vale, esto solo lo tira No puedo tirar No puedo tirar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nada de monedis Nada de monedis ¿Para dónde tiro? Dame bidis Monedis ¿Para dónde tira? Por el de en medio ¿Para dónde tira? Ah, son los tres Vamos, 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 vamos Es dinero Es súper fácil este nivel No Este nivel no es bien Ah, aquí se acaba Se acaba Se acaba Se terminó No sé qué has cogido Ya está Ya está, eso era el final del nivel Ya, pero ¿qué te ha tocado? Ah, no sé No sé Lo mismo era Super Mario Mecha Es verdad Super Mario Mecha Super Mario Mecha Nivel superado Super Mario Mecha Kun Vale Vale, pues entonces dejamos el vídeo aquí Sí, vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente vídeo haremos más niveles oficiales En los que conseguiremos muñequitos a los que tanto les gusta Vale, o sea, que haremos niveles oficiales Vale, hemos hecho Captain Toad Bienvenidos a Saturn Valley Y la base de Master Bell Ahora, Nintendo Batch 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 Arcade Batch es chapita, ¿no? Y las colinas Mario Sí Chapita, a lo mejor conseguimos alguna chapita guay Las colinas Mario y Mercedes-Benz Ya lo hicimos ¿Te acuerdas? Que era el del coche Las colinas Mario no O sea, tenemos que hacer estas dos Estos dos Vale, pues lo vamos a dejar aquí Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un like ¿Vale? Os dejaremos el botón de subscribe por aquí Para que le deis Por aquí, por aquí Contra más likes Más niveles japoneses haremos Más niveles japoneses Que tenemos que hacer muchos niveles japoneses Locos ¿Vale? Niveles locos Así que nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Adiós Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye